Este año comenzó este proyecto, el Grupo Intragrado Y pues, gracias a Dios, estamos consiguiendo nuestro desquisto Y por ahí vamos a incluir este tema ¿Cuál les parece? Un gesto de espirosa paz para la red del Grupo Intragrado La religión del corazón Luis Cristiano Luis Cristiano Luis Cristiano Luis Cristiano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!